Gracias. Gracias. Hola, Marilu. Muy buenos días. Marilu Sánchez de Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala. Estamos comenzando el programa otra vez, ahora sí, en vivo, porque nos atrasamos un poquito, pero con muchas ganas de que ustedes disfruten estos 15 minutos en cada video para darles muchos consejos de salud natural. Y bueno, pues estamos hablando de cómo sentirse bien, cómo estar sanos, cómo estar fuertes. Pueden muchísima atención. Ahora sí, comenzamos. Gracias. Ok, pues yo lezo mi programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, en esta bella mañana, 29 de diciembre del año 2017, 11 de la mañana con 36 minutos, 29 de diciembre del año 2017. Se está acabando el año, hombre. Nos quedan unas horas. Unas horas y usted tiene que terminar al mil por ciento, hombre. Tiene usted que terminar al mil por ciento. Yo les quiero pedir que todos los días, para que esté fuerte el sistema inmunológico y usted no se enferme, porque realmente es el problema. Miren, los sistemas que nos defienden de las agresiones externas, sea el frío, sea el calor, sea el viento, sean los microbios, los parásitos, gusanos, virus, bichos, fantasmas, lo que usted quiera, como le quiera usted llamar, ideas, ofensas, etc. Si es tan fuerte su defensa, usted no se va a enfermar de nada, hombre. No le va a doler absolutamente nada, vamos, ni el codo, cuando usted se vaya a gastar 100 pesos en un desayuno, en una comida. Miren, para que esto esté fuerte, ya les comenté en el primer video que necesitan tener en su personalidad todo verlo con un compromiso, un compromiso con ustedes mismos, con su trabajo, con su vida, con su pareja, con sus hijos, con medio mundo. Debe de haber autocontrol, autocontrol en nuestra vida. Uno debe de controlar todo aquello, controlar los cinco sentidos, la mente sobre todo, y también reto, ver la vida como un reto. Y créanme que todo va a aparecer, todo va a aparecer con añadidura y multiplicado mil veces. Cada actitud positiva, cada buena obra que tú hagas, se va a multiplicar mil veces. Así que, si usted regala algo, la gente le va a regalar mil veces lo que usted regaló, pero también debe de comprometerse con su cuerpo. Debe de hacer que esté sano, que esté fuerte, que esté vigoroso, tomando productos naturales, comiendo mucha fruta, y no se vayan a la fruta muy cara. Yo, por ejemplo, ahí en el consultorio, de tanta consulta que tengo, a veces no me da tiempo ni de comer, pero eso sí, agarro y me voy a la vueltecita del consultorio, ahí sobre el Boulevard Norte, y me compro dos de esas bolsitas de mandarina, que cada una cuesta 10 pesos, con más de un kilo que nos da el joven. Y miren, me habito fácil unas 20 mandarinas en todo el día. 20 mandarinas es muchísima vitamina C, muchísimo beta caroteno, mucha vitamina A, mucha vitamina C. Entonces el cuerpo está fuerte, está sonriente, y siempre ando por la vida sonriendo, saludando, siendo amable, agradable con todo el mundo, porque me da gusto estar vivo, estar feliz, estar contento, como no me va a dar gusto vivir, o estar contento con la vida, si tengo 54 años, hombre, he vivido toda una vida, me ha pasado todo, lo ha habido y por haber, pero estoy íntegro, no me falta una pierna, un dedo, un hueso, la nariz, todo lo tengo completo, y además no tengo ninguna enfermedad, ninguna, ninguna bendita enfermedad, ningún dolor emocional, corporal, mental, nada, pero eso se logra a través de la sabiduría, y también cayéndose, tropezándose con una piedra, pero jamás me vuelvo a tropezar con la misma piedra, dos veces, porque una vez que me tropiezo me levanto y sigo adelante, así deben de ser ustedes, pero tomo todos los días vitaminas, antioxidantes, lo más poderoso en la naturaleza son los antioxidantes, si tú los tomas, te vas a sentir vivo, sano, fuerte, vigoroso, con vitalidad, con energía optimista, lleno de amor, de vitalidad, y nunca, de los nunca te vas a enfermar, eso es el secreto, ¿quieren sentirse contentos? Tomen antioxidantes, los antioxidantes son nutrientes, son bioflavonoides que están en tu cuerpo y que se van al cerebro, el cerebro se ve inundado de endorfinas, o de hormonas, o de neurotransmisores de la alegría, de la fuerza, de la fortaleza, de la actitud, de la responsabilidad, se siente uno feliz y contento, hombre, si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que todo está bien, y que no hay mal que nos haga daño, si no, cada mal es un reto, un reto a seguir, un reto a vencer, se van a sentir felices, miren, yo me tomo diariamente, aparte de la moringa, aparte de la arándano, me tomo diariamente mi cardo mariano, dos tabletas de cardo mariano, con el desayuno, ¿y qué más dices? Que por aquello del coraje, por aquello del coraje, como dice la doctora, si alguien me hace pegar un coraje, me tomo, pero nadie me hace pegar coraje, más bien, les hago pegar corajes, porque a mí todo me da risa, todo me da risa, hay que reírse de la vida, antes de que la vida se rea de usted, tómese el cardo mariano, dos tabletas en el desayuno, también me tomo la cúrcuma, una tableta con el desayuno, una con la comida y otra con la cena, me tomo la vitamina E natural, dos perlas de 400 unidades internacionales, después de la comida del mediodía, mi aceite omega 3, que lo vengo tomando desde hace más de 25 años, de estar tomando vitamina E natural, hombre, tómensela, una perla después de cada alimento, además de esto, se puede uno tomar, ya les dije el arándano con pinogenol, el ajo de las estrellas, el ajo japonés, se toma uno un comprimido con el desayuno, otro con la comida, hombre, para que esté uno fuerte, vigoroso, para que no te enfermes de nada, miren, vengan a comprar un sopaquete que les cuesta 1500 pesos, pero ahí va el secreto, los productos que te damos no te van a durar 15 días, porque les damos un frasco, una presentación buena, que te dura 3 meses, por ejemplo, el carno mariano te va a durar 3 meses, el arándano combinado con el pinogenol te va a durar 3 meses, la moringa te dura 3 meses, el ajo japonés 3 meses, ¿quién te da esto? A ver, por 1500 pesos en ningún lado, hombre, solo el día de hoy hasta las 5 y media de la tarde, en Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, teléfono 248-8893, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, háblenos ahora mismo, doctora. Así es, oye, de verdad es que teníamos, quedamos de la, de la, quedamos de que le íbamos a dar a las personas, llamen 5 personas a Leti en este lapso de tiempo, en el que estamos, este, ahora sí que ustedes, eh, vaya, aprovechemos ese tiempo del espacio para llamar, necesito 5 personas para darles levadura, que te van a servir para la deficiencia de complejo B, para la neuropatía, para todo este tipo de problemas en los que ustedes se sienten mal, con mucho gusto, con mucho gusto, eh, se los vamos a regalar, llámenle a Leti, necesito 5 personas y ella me va a pasar ahorita regresando, los nombres de las 5 personas para que ustedes empiecen y ya les diga yo quiénes son las personas que se llevan esto, ¿sí? Así que bueno, con mucho gusto, ya saben ustedes que les vamos a, vamos a obsequiar, necesito 5 personas que le llamen a 248-8893 y con mucho gusto les voy a dar levadura, las tabletas de levadura de cerveza, que son, vaya, aparte de digestivo, que refuerzan el sistema inmunológico, que te ayuda, digestivo es porque contiene levaduras que son benéficas para el intestino, ¿sí? Para ahora sí que para el sistema digestivo, y pero también, bueno, pues la levadura contiene un alto contenido de complejo B, y bueno, esto te va a ayudar cuando las personas tienen deficiencia de complejo B, tienen neuropatía, aunque no seas diabético, pero aún peor, si eres diabético, pues te va a servir mucho porque te va a servir para los problemas de neuropatía, búscalos, y recuerda que nosotros estamos aquí en Puebla, el teléfono de Leti para que le llames es el 248-8893, regresando de la pausa, Leti me va a dar los nombres de las 5 personitas que van a llevar esto, cuando hay deficiencia de vitamina B12 también, hay problemas de anemia, y en este caso les sirve la levadura, tienes niños que no quieren comer, vamos a darle la levadura a una antes de cada alimento, les va a ayudar bastante, y miren, créanme que se les van a quitar esas manchas que salen, esas manchas blancas que salen, que no son de sol, no son por alergia, son por deficiencias de vitaminas del complejo B, son este, ¿cómo les llaman a esas manchas? Los Giotes. Los Giotes, los Giotes, así que bueno, pues recuerden ustedes, nosotros vamos a, ahora sí que a darle, estas, estas este, estas tabletas para ustedes, 5 frascos de tableta, ya para terminar el año, vas a regalar, voy a regalarles, llámenle a Leti, llámenle a Leti, Leti me va a pasar los nombres, y las van a ir a recoger el día de ahora, desde las 12 del día, hasta las 5 y media de la tarde, en horario corrido, solamente el día de ahora, o bien, cómpralas, las tenemos también ahí en Cholula, en la 7 Norte, número 7, media cuadra del Cerezo, el teléfono, es el 2 47 13 30, y aquí en Puebla, llámenle a Leti, al 2 48 88 93, celulares del doctor Chávez, 22 25 47 22 25 47 22 89, y el 22 28 42 30 83, vamos a hacer una pausa, y regresamos, con el argentino, que los... sindicato, que los... que los... que los... que los... Gracias.